Llega la presentación de candidatas a Reina Ferinac 2023 Este sábado 11 de febrero en la cancha de la escuela Francisco Morazán A partir de las 9 de la noche, amenizado por el grupo musical Alto Comando Si me ven llorando, si me ven tomando Esto que yo siento no es pronto que pasa Ven y conoce a la chica Ferinac 2023 Representando los diferentes barrios y colonias de nuestro municipio Entradas completamente populares Te esperamos en la presentación de candidatas a Reina Ferinac 2023 En la cancha de la escuela Francisco Morazán Este sábado 11 de febrero desde las 9 de la noche Con Alto Comando Te invita el comité de festejo Ferinac 2023